Sí, estuvimos reunidos en Río Cuarto con el vicegobernador, el ministro de Salud, el ministro de Gobierno de toda la provincia de Córdoba, en esto de que se ha formado desde el gobierno de Córdoba, el COE, que es un centro de operaciones de emergencias, y de ahí se derivaron a ocho comités que también COE es de emergencias en cuanto a los departamentos y a las ciudades cabeceras que va a tener dicho COE. Así que bueno, sí quiero decirles que venimos trabajando ya hace tiempo, tanto con la ciudad de Río Cuarto, como habíamos dicho antes, que dependemos del hospital, con todo el equipo de salud del hospital de Río Cuarto, y que a su vez es en conexión con el gobierno de Córdoba. Así que bueno, realmente una reunión donde pudimos hablar con los ministros directamente y bueno, sacarnos algunas dudas que las que teníamos, que nos fueron comentando y en qué situación estaba hoy la provincia, las ciudades grandes y a su vez nuestras ciudades y comunas. Tengo que decir, bueno, que ya lo hicimos en otra nota, donde sabemos de la actividad que está realizando el municipio de Vicuña Maquena, hoy también trabajando en conjunto con bomberos voluntarios, bueno, abriendo un poco el paraguas ante la situación del COVID-19. Exactamente, bueno, venimos, como lo dijiste, trabajando ya hace rato con todas las instituciones, que es lo que estamos haciendo, por ahí muchas veces no podemos juntarnos todos, entonces vamos haciéndolo vía grupal, de grupos de cinco o de seis, pero venimos trabajando con todas las instituciones, las cuales con bomberos ya hace quince días, y esto con Analia Aparicio, y también con Fabián Ross, veníamos trabajándolo, de bueno, ellos tenían camas, y bueno, y fuimos hablando para poder armar un centro como el COE, que va a ser en Vicuña y Maquena, y para poder tener una prevención. A ver, no hay que asustarse, no hay que, esto quiero llevarles tranquilidad, pero sí tenemos que ir adelantando a la situación en cuanto a la emergencia sanitaria. Entonces, con bomberos lo venimos haciendo, nosotros tenemos un lugar, que es el lugar, el sur, del barrio sur, donde está trabajando también el área social, y bueno, y ahí ir armando para prevenirnos y llegar a tiempo en cuanto a lo que es esta pandemia, ¿no? Roberto, hay una situación que seguramente ha llegado a tus oídos, lo que ocurre en redes sociales, es más, personalmente también me preocupa mucha gente de los trabajos informales, ¿cómo está trabajando el municipio, si está asistiendo? No digo con dinero, pero más allá de la información de que pueden hacer los 10.000 pesos, pero ¿cómo asiste el municipio? Me refiero a mercadería de gente que, de verdad, si no hace una changa hoy no tiene para comer, inclusive quizás no pueda ni siquiera acceder a los 10.000 pesos que ofrece el gobierno nacional. ¿Cómo era la labor del municipio de Maquena? Bueno, la labor del municipio es como ha venido haciéndose y aumentando en esta situación de epidemia. ¿Qué es lo que veníamos haciendo? Y esto creo que todos han visto el trabajo que hemos hecho desde el área social, con todo el equipo de trabajo del área, y se ha venido llegando y asistiendo realmente a las personas que necesitaban. Entonces, seguimos de la misma forma, hoy en estos momentos estamos trabajando con el área social, llevando el bolsón directamente a la casa de esa persona. Y vamos a seguir trabajándolo de esa forma. Para también comentarles esto, también lo estamos trabajando con Cáritas, y vamos a trabajar junto con bomberos y junto con Cáritas, para que el bolsón que estaba repartiendo Cáritas llegue a esa familia y llegue a su casa. Que no tengan que salir de su casa, porque acá lo que tenemos que controlar es que la gente no salga. Entonces, los que estamos en esto, que somos todo el equipo de salud, todo el equipo de bromatología, todo el equipo de corralón, todo el equipo de trabajo del municipio, junto con bomberos, y todas las instituciones que están haciendo frente a esta situación, vamos a trabajar en conjunto para que la gente no salga de su casa. Entonces, también estamos en esta situación de que aquel que realmente necesita, se le va a llevar el bolsón a su domicilio. Pero también estamos en una situación social, que es la de esta que decías vos, ¿cómo hacemos con aquel que no puede cortar el pasto, el albañil? Bueno, también estamos trabajando de esa forma. Cosa que a todos les pueda llegar. Creo que es la responsabilidad nuestra y es hacerlo con responsabilidad. Por eso, sí o sí, vamos a estar llegando a todos lados. Roberto, como siempre, es muy amable. Seguramente, decía yo el otro día, que la gente que tenga dudas se acerque a la policía, se acerque al municipio, especialmente a aquellos que por ahí, como decíamos, no les va a llegar quizás el bolsón, por alguna circunstancia de desconocimiento propio de la institución, acercarse al municipio, línea abierta del intendente, que se ha puesto a cargo de esto, además como es el jefe de Defensa Civil. Exactamente, estoy con esa responsabilidad, lo voy a hacer y voy a ser el mayor responsable en esta situación para que podamos informar y llegar a todos. También decirte, Roque, que en esta reunión que tuvimos del COVID, nosotros como veníamos trabajando con el hospital, el hospital sigue estando abierto para todas las atenciones que se necesitan, pero a su vez vamos a estar trabajando y vamos a hacer una habitación febril, que se le llama, que es la habitación donde todos aquellos adultos y quienes tengan un estado febril van a ser atendidos en ese espacio. Ese espacio ya lo estamos acomodando, estamos en comunicación con lo que es todo el área social y también con el hospital de Río Cuarto, los traslados al hospital de Río Cuarto, con todo lo que es en cuanto a una asistencia de parto, en cuanto a lo que es una situación oncológica, estamos trabajando y previendo para que todos puedan llegar y todos puedan ser atendidos como corresponde. Es nuestra responsabilidad, estamos trabajando en eso y vamos a seguir trabajando para todos los ciudadanos de Río Cuarto.